Así es. Estoy enfermo. Y bueno, no es para desesperarnos, ni para volvernos locos, ni para tirarnos al drama, ¿ok, mamá? Las cosas como son. Y es cierto, me queda poco tiempo de vida. Tengo una obstrucción en una de las coronarias, y es muy difícil de operar. No es cierto, Juan Manuel, no puede ser cierto. Mamá, mamá, por favor. Por favor, tranquilízate, ¿sí? Ahora, gracias a Dios, hay una esperanza. No puede ser cierto. ¿Por qué no me lo habías dicho antes, Juan Manuel? ¿Por qué? Porque no quería que sufrieras. Por la misma razón que aparté a Eugenia de mi lado. Pero ya te dije, gracias a Dios, ahora ya hay una esperanza. ¿Una esperanza? ¿Qué me quieres decir con eso, Juan Manuel? ¿Qué hay una esperanza, solo una esperanza para que tú puedas vivir? Existe la posibilidad de un trasplante de corazón. Por el momento no hay donantes, entonces lo estamos intentando con ejercicios. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Soy tu madre y yo tengo derecho a saberlo. Tenías que haberme lo dicho, Juan Manuel, soy tu madre. No quiero una mentira más, ¿me entiendes? Ni una, por favor. Tienes toda la razón, mamá. Las mentiras son horribles. Te prometo que nunca, nunca te voy a volver a decir una mentira. Pero, por favor, Guadalupe, te necesito fuerte, te necesito entera. Sí, por favor. Te necesito más que nunca, si no, yo no lo voy a poder soportar. Te juro que si no existiera esta esperanza, a lo mejor nunca te lo había dicho. ¿Pero por qué? ¿Por qué guardaste todo ese tiempo el secreto? ¿Por qué no me lo habías dicho? Por favor, ¿por qué? Porque, para mí lo más importante en la vida es que la gente que yo amo no sufra. No me regañes, viejita. No, tampoco. Yo sé que hice muy mal, hice muy mal. Fue un error sumamente estúpido. Y por ese error, perdí a la mujer de mi vida. Te juro, si volviera a pasar por eso, ya no lo repetiría, pero bueno. Sí, sí. ¿Has hablado con Eugenia? Eugenia ya lo sabe, lo sabe que estás enfermo, lo sabe, hijo hermano. Sí, ya se lo dije. Al principio no se lo dije, por supuesto. Igual que con el palco Alejandro. Pero después, yo no me quería ir sin que ella supiera que nunca he dejado de amarla. Y por eso le dejé creer que me había casado con Adriana y que ya no la quería. Y después me di cuenta de todas las estupideces y hice rectificar. Un poco tarde, ¿no? Mi amor, mi hija, ¿cómo hace haber sufrido? ¿Por qué guardaste el secreto para ti solo? ¿Por qué no lo compartiste? Ah, mamá, ya no importa. Finalmente, ¿de qué sirvió? Eugenia, de todos modos, se casó con Alejandro. Pero bueno, ese no es el punto. Ahora lo importante, mamá, es que yo luche por mi vida. Claro. Es muy probable que me vaya a Houston con Frank. No hay donantes, pero... Tengo que estar cerca del hospital por si aparece de repente uno, ¿no? Sí. Tengo que luchar, tengo que trabajar. Sí, mi vida, claro. Pero te necesito fuerte, Guadalupe. Sí, mi vida. Más fuerte que nunca, por favor. Te necesito a mi lado. No te me caigas. Mi amor. No te me caigas. No. Te lo prometo. Te ayudo. Te voy a ayudar, mi cielo. Para eso estoy. Soy tu madre, mi vida. Mi hijo. Mi niño. Pero tu herida la tengo en mí desde que tú me fuiste. Por el sangrar de aquella despedida. Cuando tú adiós llorando, me dijiste, oh, no, no. El alma herida, no sabe ni de tiempo, ni distancia. Tú eres mi credo, mi razón de vida, aunque me hayas dejado. El alma herida. ¡Oh, oh, 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 oh. Amén. Y tu amor, el alma herida. Gracias.